El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el miércoles que nadie lo presionó cuando se le preguntó si había sentido presión alguna de investigar a Joe Biden, rival político de Donald Trump, durante una llamada telefónica de meses atrás. Horas antes, la Casa Blanca había publicado el borrador de una transcripción de una llamada realizada en julio en la que participaron Trump y Zelensky. El documento muestra que Trump insistió varias veces al líder ucraniano para que cooperara con su abogado personal, Rudy Giuliani, y con el secretario de Justicia estadounidense para investigar a Biden. Según el sumario de la llamada, Trump mencionó acusaciones infundadas de que Biden trató de frustrar la investigación de la Fiscalía Ucraniana sobre su hijo Hunter. Esa llamada ahora está en el centro de la investigación del juicio político que el martes iniciaron los demócratas sobre Trump. A pesar de lo que dice el documento, el presidente estadounidense declaró el jueves que él no presionó a Zelensky sobre el tema de Biden. Trump se reunió con el presidente ucraniano en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Rosalba Ruiz, Associated Press.